Bueno, ¿qué decirles? En honor, en honor de estar cantando para ustedes y que nos estemos acompañando mutuamente en este magnífico recital. Quiero pedirles un aplauso muy grande para estos músicos maravillosos que nos están acompañando a ellos. ¡Vamos todos! ¡Hacemos palmas! ¡Alegría es lo que quiero, eh! Que no es fácil romper el hielo, pero aquí estamos nosotros con Oscar Gómez y todos los muchachos. ¡Dicen! ¡Hola! ¡Tenemos sabor! ¡Oye! ¡Escucha la gitana! Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que te pueda perdonar. No, 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 no sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta. ¡Oye! Bueno, ya que lo sepa que lo canten conmigo, ¿sí? ¡Vamos todos! ¡A ver! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, te miro, me dan ganas y arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero te entiendes rosas cuando me entrega tu amor. El sol poniendo loco por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré silencio yo, para no olvidarme de ti. ¡Vamos a la palma, salida, arranque! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré silencio yo, para no olvidarme de ti. ¡Ale, cabos, ale, cabos! ¡Vamos! ¡Y yo te tiro un pasito pa' ti! ¡Che, che, 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 che! ¡Vamos todos! ¡Ay, arriba también, espero ver gozando! ¡Lantemos el coro, familia! ¡Vamos todos! Y si es loco, me estoy volviendo loco, por tu amor, mujer ingarata, más que un loco, más que un loco quedo yo. ¡Loco, me estoy volviendo loco! Dame, 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 dame un beso de tu boca, para aliviar mi dolor. Loco, me estoy volviendo loco, hey, toma chocolate, paga lo que debes, mira, grita, huella, yo me vuelvo loco por tu amor. Loco, me estoy volviendo loco, por tu amor, mujer ingarata, más que un loco quedo yo. Hacemos el panabrisa, panabrisa, a ver, ¡vamos todos! ¡Obra! ¡Se mueve el auditorio! ¡Esto es música tropical! ¡Loco, me estoy volviendo loco, yo quiero escuchar ese coro, que dice loco, yo me pondo loco, ¡vamos! ¡Loco, me estoy volviendo loco, ay, dame un beso de tu boca, para aliviar mi dolor. Loco, me estoy volviendo loco, oye, cosita buena de mi vida, dámelo por favor, ¡venga! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué rico está esto! ¡Aplausos! ¡Gracias!